El Ministerio de Educación a través de Pronavec lanzó el concurso beca de traslado dirigido exclusivamente a estudiantes de universidades que no obtuvieron la licencia de parte de la SUNEDU. Son 3.200 becas que tienen el objetivo de mitigar el riesgo de deserción de estudiantes que ocupan el medio superior de universidades no licenciadas. ¿Cómo se puede postular? Desde la página web del Pronavec a partir del 3 al 13 de febrero en una primera etapa y luego del 11 de mayo al 17 de julio en la segunda etapa. La beca cubrirá admisión, alimentación, movilidad, útiles de escritorio, alojamiento, matrícula, pensiones de estudio e inglés en las universidades.